Pero lo que pasa es que es una canción de música, es una canción mía que se llama Por los Cintos Sentidos, no por casualidad. Para que muere la imaginación, solo hace falta volar y que los sueños vuelvan a empezar. Cada día, con un puñado de felicidad, se carga el alma de electricidad. Se hace más clara la vida y ya no importa quién está.